Al comenzar la invasión alemana sobre la Unión Soviética en el año de 1941, una joven llamada Lidia Litviak se enlistaba a la guerra, con la esperanza de defender a su nación. Unos meses después, lograba ser admitida en el Regimiento 586 de Casas Soviéticos. Luego de un año de duros entrenamientos, Lidia era enviada junto al Regimiento de Casas Masculinos a defender las posiciones soviéticas en la dura y sangrienta Batalla de Stalingrad, pues los casas soviéticos sufrían diariamente cientos de bajas. Tras varios días de combate sobre los cielos, Lidia lograba conseguir su primera victoria en solitario, pues lograba derribar a las alemanes Wilmeyer, un sargento alemán al que se le atribuía la cifra de 11 derribos. Finalmente, tras varios meses de lucha, Lidia logró conseguir 12 derribos, lo que extendió su fama sobre las líneas enemigas, quienes huían al identificar su avión. Pues este tenía pintado un hermoso lirio blanco, que a la distancia parecía una rosa. Por esta razón ganó el apodo de... La rosa blanca de...